Este jueves llegará a los cines de Argentina El Hombre de los Puños de Hierro, una película de acción, de aventura y sobre todo toneladas de artes marciales. Está escrita, dirigida y protagonizada por RZA. Y si te estás preguntando como Agustina, ¿quién es? Es una de las figuras más importantes del hip hop de los últimos 20 años que debuta como director en este ambicioso proyecto, sobre todo porque está padrinado por Quentin Tarantino, quien es alguien que disfruta de las artes marciales, según él mismo lo cuenta, desde que nació con las películas de clase B. Bueno, él ha colaborado con Quentin Tarantino en las últimas películas y por eso es que se le dio esta oportunidad, aunque se nota muchísimo la mano del director estadounidense, ambientada en la China feudal, siglo XIX, el emperador chino tiene que estragadar un tesoro de una ciudad a otra. Y ahí, ahí empiezan los problemas, porque va a ser atacado por clanes de guerreros asesinos, vaya sumando, pintoresco cuchillero a cargo de Russell Crowe, recién lo viste en pantalla, un herrero especialista en armas sofisticadas, que es RZA, y además la peligrosa madama del prostíbulo local, la bellísima Lucy Liu. Todo esto acompañado de un gran despliegue visual, una historia más que entretenida, y no te cuento más para dejar algo para el jueves. Se llama El Hombre de los Puños de Hierro, llega los jueves a los cines, y para quienes disfrutan de artes marciales o de Quentin Tarantino, es un proyecto que no se puede dejar pasar.